Finalmente ayer se aprobó en la legislatura provincial la ampliación para los juicios por jurado. Esto ahora va a ser también para otros delitos. Estamos con Adrián Reche, él es parte de la comisión de seguimiento de estos juicios por jurado y nos va a explicar un poco, bueno, esta idea que surgió del Ejecutivo, finalmente ahora ya se ha convertido en proyecto de ley, ¿no? Sí, sí, ya es ley y bueno, lo que venía funcionando a partir del 2018 con la sanción de la ley 9.106 que teníamos la introducción de este instituto de juicios populares, ¿no? Juicio jurado popular a los artículos 80 del Código Penal, decía los homicidios agravados. Hoy ya lo ampliamos a tres delitos nuevos más, ¿no? Que es los homicidios agravados por el uso de armas de fuego, los abusos sexuales seguidos de muerte y el famoso homicidio criminis causa, ¿no? Que es el homicidio en ocasión de un robo. Entonces, ya se avanzó ahora en la implementación en este tipo de delitos también. Es decir, que la comisión de un hecho delictivo que encuadre en estos nuevos delitos penales también va a ser juzgado por el jurado popular. Es decir, con la intervención del ciudadano y ciudadana de a pie, determinando el veredicto de culpabilidad o inocencia de una persona. Recordemos que esto viene del 2018, que es un instituto muy viejo que tiene raigambre desde los orígenes de nuestra patria. Porque ya en la Asamblea del año 13 estaba la figura del juicio popular, así después lo dispuso la Constitución en el 53, y la reforma del 94 de nuestra Constitución también disponía. Pero nunca se puso en vigencia. Y esto es un avance muy importante en cuanto a lo que es el funcionamiento de nuestra justicia. Porque, bueno, pensemos que son más de 160 años funcionando de una forma y ahora la participación ciudadana en uno de los poderes del Estado, bueno, implicaba generar todo un cambio de paradigma en la cabeza de todos los actores judiciales, abogados, auxiliares, jueces, fiscales, defensores, porque va a ser ahora lo que determine 12 jurados, que son ciudadanas y ciudadanos, si es culpable o no de la comisión de un hecho delictivo una persona. Entonces, la verdad que es un avance muy importante. Yo creo que una de las, si bien en este último tiempo se han realizado muchas reformas al sistema de justicia y puntualmente en lo que es el procedimiento penal, en la legislatura de Mendoza me refiero, ¿no? Esto creo que es uno de los avances más importantes en cuanto al funcionamiento de la justicia, ¿no? Porque por alguna parte se involucra la sociedad que tanto reclama por ahí justicia y también han funcionado muy bien los juicios por jurado. Hemos tenido oportunidad de hacerle entrevistas a los jueces que han participado y la responsabilidad ciudadana de llevar adelante, en participar cuando ha sido seleccionado, de haber sido el puntapié también para esta ampliación. Los mendocinos han demostrado un compromiso absoluto en la participación de los juicios populares. Desde el 2018 que entramos en vigencia, se han realizado 29 juicios populares, han pasado más de 460 jurados, personas, ¿no? Que han dictaminado y han dictaminado 48 veredictos a 48 imputados. La verdad que todos han sido un éxito, nosotros venimos de una comisión de seguimiento que lo disponía la ley, donde participó representante del Ministerio Público Fiscal, representante del Ministerio de la Defensa, de la Corte Suprema, de la Federación de Colegios de Abogados. Y la verdad que todos actores que han participado en estos 29 juicios populares mostraban y manifestaban la buena conducta y la responsabilidad del jurado, ¿no? Y lógicamente que llamaba la atención y sorprendía para bien el funcionamiento que han tenido. ¿Esta ley cuándo entraría en vigencia ahora para los nuevos delitos que se van a juzgar por juicios por jurado? Bueno, ya está en vigencia al tener la sanción y al tener la operatividad, simplemente falta la promulgación que seguramente será cuando vuelva nuestro gobernador del viaje de trabajo que tiene, pero en sí no necesita una reglamentación profunda porque ya está en vigencia, sino que es ampliarlo a estos nuevos delitos, ¿no? Entonces ya entraríamos en vigencia inmediatamente con la comisión. Bueno, hay que ser muy cautelosos en la implementación, que eso es lo que pretendemos nosotros, porque lógicamente esto implica una logística muy importante detrás de cada jurado, ¿no? La determinación de los 12 jurados, la logística de contratar seguro, buscar el lugar para llevar adelante las audiencias, traslado si es necesario, la seguridad, el servicio médico. Entonces la verdad que hay que ir perfeccionando de a poco y gradualmente, por eso es que se decidieron estos delitos que mencionábamos al inicio de la nota, para que no generemos un cuello de botella, sino que paulatinamente avancemos y a paso firme y que sigamos con los éxitos que ha tenido este juicio popular. Claro, que es un poco por ahí lo que se cuestionaba, si nos iba a generar un cuello de botella en la justicia. Claro, por eso mismo es que consideramos que en base a las estadísticas aportadas por la propia justicia, se calculó que teníamos un juicio popular por mes. Entonces incorporando estos 3 delitos nuevos, pasaríamos a 3 juicios populares por mes. Entonces por eso es que queremos ir, que el sistema esté aceitado para ir ampliando, lógicamente todos queremos que nuevos delitos se juzguen de esta manera, porque el sentimiento del pueblo tiene mucho sentido común y muchas veces cumple, no muchas veces, sino que se ha demostrado que cumple con principios como es la imparcialidad y la falta de preconcepto que muchas veces tiene un juez técnico.